Estamos listos y les digo con mucho orgullo que es un trabajo conjunto de mujeres y hombres duranguenses, de mujeres y hombres mexicanos, que el próximo domingo estaban listos 1.190 centros de votación, 2.500 mesas receptoras de participación ciudadana. En Durango les podemos decir con mucho orgullo que fuimos uno de los estados con mayor participación ciudadana, casi 76.000 registros ciudadanos, se establecieron, se integraron debidamente más de 93 mesas receptoras de casilla y que hay que destacar que las mujeres y hombres que integramos el comité lo hicimos por convicción propia, por voluntad ciudadana, no percibimos ningún emolumento, ningún salario y esto es lo que queremos trascender, empoderar a la sociedad civil, darle el respeto que se merece y qué bueno reconocer la madurez, la responsabilidad y la apertura del Frente Amplio por México a través de los partidos Acción Nacional, Revolución Nacional y de la Revolución Democrática. Eso es lo que hay que destacar. Estamos viviendo tiempos nuevos, necesitamos y debemos participar, vencer esa apatía, vencer esa irresponsabilidad. La puerta está abierta, qué bueno que celebramos estos momentos donde la civilidad, el respeto al Estado de Derecho, hacen la diferencia para que Durango y México sigan avanzando. En tal virtud, el próximo domingo, nuestra compañera Xochitl Galvez recibirá la constancia que la decredita como coordinadora del Frente Amplio por México. En este acto, ella será ungida no sólo como abanderada de la oposición, sino como un símbolo de la unidad y la fuerza que representamos en nuestra búsqueda por un México más justo y equitativo.